... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a esta ventana que abrimos a la actualidad, a la opinión y al análisis de los asuntos que más nos interesan. Hoy encendemos este braserillo de nuevo con una entrevista, antes de la tertulia. Les tengo que agradecer, antes de nada, también su compañía en la primera entrevista de este formato del braserillo, antes de dar paso, como decía, a la tertulia, ya que el martes 4 de septiembre, pues esa entrevista con la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y autora de varios libros sobre la OTAN, esa charla con María Martínez Carmena, pues tuvo una audiencia espectacular. Y sin duda, nuestro invitado de hoy, de esta noche, estoy seguro que no les va a dejar a ustedes indiferente, no va a dejar indiferente a nadie. Su figura al frente de los empresarios de Castilla-La Mancha, ya está, hace poco tiempo, al frente de los empresarios de Toledo desde Fedeto, donde, por cierto, sigue siendo presidente de honor, le hacen ser, pues, como digo, una figura muy destacada a la hora de hablar de economía, de trabajo, de empresas y de empresarios. Querido Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, de CECAM, vicepresidente de CEPIME, buenas noches, bienvenido Ángel. Buenas noches, Jesús. Te voy a tutear, porque somos amigos hace décadas. Yo creo que sí. Muchos años ya. Hace muchos años. Y, bueno, decía que estás muy vinculado estrechamente a todo lo que son las importantes organizaciones patronales, también como COE, por supuesto, he dicho CEPIME. Bienvenido de nuevo a El Braserillo, esta es tu casa, tú lo sabes. Y te voy a, como decía, aparte de tutear, te voy a plantear cosas que están en la calle, Ángel, y que todo el mundo se pregunta, sobre todo los pequeños y los medianos empresarios a los que tú y toda tu organización defendéis, no solo en Castilla-La Mancha, sino también en toda España. Bueno, con este escenario de octubre de 2022, con esta guerra aquí al lado, con la inflación totalmente disparada, con la cesta del supermercado por las nubes y con la gasolina por la estratosfera, Ángel, y la energía y, bueno, todo. La situación en octubre de este 2022 para los pequeños y medianos empresarios es gris, gris perla, gris oscuro o muy negra, o muy negro, a ver. Es muy negra. Muy negro. Muy negro, o sea, es que, a ver, podemos disimular y, como decía mi abuelo, simpatía o sinceridad. Yo prefiero siempre la sinceridad. El panorama no puede ser, pero, o sea, solamente tienes que salir a la calle, andar, pasearte por los barrios, entrar en cualquier establecimiento, me da igual que sea un comercio de frutas, que de ropa, que un bar, que una cafetería, me da igual. Y que hables con el empresario que está al frente, que tiene dos empleados, o tres, o cinco, o siete, y que te cuente. Y que te diga, oye, o sea, aparte del costo que yo estoy sufriendo como ciudadano, ya no como empresario, del incremento de costes que tengo, yo te enseño el recibo que yo pagaba de luz en agosto del año 2021 y te voy a enseñar el que ha pagado en agosto del 2022 para que veas la diferencia entre 400 y 1.200 euros en una tienda, que además hay que pagar un alquiler, que además tienes que seguir pagando nóminas, y que además ahora te vienes haciendo una subida salarial que no puedes dar. Entonces, gris, pues bueno, si queremos que sea gris, pues decimos que es gris. Para la PyME y los empresarios autónomos, esto es un auténtico desastre al que no se está poniendo ni solución ni freno. Lo que escucho, Ángel, a los empresarios es lo mismo que estás contando ahora mismo y que escuchamos todos, a los empresarios de a pie, a los autónomos incluso, y en todos los sectores, independientemente de su ideología. Aquí esto de la crisis y la ruina, esto le viene a todo el mundo. De los que más se quejan es de la excesiva presión fiscal, de las altas cotizaciones, y eso les causa mucho lastre, es decir, ese desarrollo de las PyME no se puede llevar a cabo porque tienen muchas, bueno, tú dices que tienen más de 40.000 medidas y normas a la hora, un emprendedor o un empresario, a la hora de poner en marcha un negocio. Sí. Pero la presión fiscal sobre todo. La presión fiscal y las cotizaciones sociales, bueno, somos el quinto país de Europa con más altas cotizaciones sociales. Eso te lo dice todo, o sea, tú, para crear un puesto de trabajo. Pero claro, aquí hay que ir al origen, y el origen es que hay dos teorías. Una, que mantiene el actual gobierno, que dice que el dinero está mejor en manos del Estado, y la otra, que defiendo yo y mis organizaciones, que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente y del empresario. Y del ciudadano, quiere decir. Por supuesto, a eso me refiero, claro, del ciudadano. Porque es donde se genera la riqueza. El Estado no genera riqueza, con el dinero que tiene. O sea, te voy a dar un dato para que veamos de qué estamos hablando. Un año respecto del otro, todos los trabajadores del régimen general, de la seguridad social, ingresaron en su conjunto 2.300 millones de euros menos, pero el mismo año pagaron por IRPF 7.300 millones de euros más. A ver, ¿de qué estamos hablando? Se paga mucho. Esta mañana, en la rueda de prensa, me preguntaban que la inflación está producida por los altos beneficios empresariales. Vamos a ver, digo, esto ya es lo que me falta por oír. O sea, ¿qué hablamos? ¿Del IBEX 35? ¿O hablamos de la empresa española, con ojos y caras del empresario, que nos cruzamos por la calle comprando en el supermercado, que es gente que vive como todos vivimos. ¿Hablamos de eso o hablamos del IBEX 35? A mí, ¿qué me importa que diga el gran banco que han tenido unos beneficios de 6.000 millones de euros? Me da igual. Pero si es que eso no se está trasladando. O sea, la economía real. El empresario, el pequeño y mediano empresario, que es el 99% del tejido de nuestro país, eso no le llega. A eso no le llega. No ha habido soluciones entre medias. O sea, el gobierno ha estado de brazos cruzados mientras ha consentido esta escalada de inflación y esta subida del IPC por no hacer absolutamente nada. Y ahora la culpa la tenemos los empresarios. Pues echa la culpa, ¿no? Sí, claro que nos echan la culpa. Y de hecho se nos manifiestan a nosotros, no al gobierno. O sea, es que es algo incomprensible. Mira, yo no soy el responsable. Todo el mundo sabe que un litro de combustible lleva una carga fiscal de más de la mitad. Baja el impuesto especial de los hidrocarburos. Y alivia en bolsa. Que la ayudita a 20 céntimos está muy bien, pero no estás hablando de nada. Baja el impuesto especial de los hidrocarburos. El mensaje, el gobierno, claro, esto es algo que se dice poco, pero se dice que el gobierno está recaudando mucho con la inflación. Está recaudando más que nunca. Más que nunca. Porque además está recibiendo fondos europeos que encima los vamos a perder. Porque no tienen capacidad de distribuirlos. Quitaron las competencias a las comunidades autónomas. Esta comunidad autónoma se ha distinguido siempre por tener muy buen comportamiento en el empleo de los fondos europeos. Siempre. Siempre. Y han venido de Europa a decirnos que qué bien gestionáis los fondos europeos. Sin embargo, de esto no vamos a gestionar nada. Lo gestiona todo el Estado. El gobierno central lo está gestionando. Pero encima estamos viendo que no hay capacidad, que hay que devolver dinero porque no se ha podido emplear. Pero bueno, no sé de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de cosas que escuchamos, por ejemplo, y que escuchamos muchas veces. Y también hay analistas, hay expertos que nos bombardean pues casi diariamente, Ángel, con ese mensaje que predice que la economía mundial va a entrar también en recesión. Y dicen que al menos dos trimestres consecutivos la cosa pues va a ir en negativo. Pero es que también hay otros analistas que dicen que no tanto. Otros dicen que en el verano de 2023. Y creo que estuvo aquí el gobernador del Banco de España y dijo en un desayuno en Toledo, aquí en la ciudad de Toledo, que esta cosa va, o sea, esto de la inflación va para largo. No se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa por tu mente? Tú que tienes esos impulsos y esos datos. Esta mañana en prensa podríamos leer lo que el gobernador de España ha dicho. Y ha dicho, claro, que vamos a ver si este gasto que tenemos ahora se convierte en estructural, la economía del país no lo va a soportar. Está lanzándote un mensaje clarísimo. Oiga usted, contenga el gasto. Si lo que hay que hacer, a ver, es que cuando los empresarios decimos que hay que bajar la presión fiscal y que hay que pagar menos impuestos enseguida, lo fácil es acusarnos de insolidarios, de que no queremos sanidad pública, porque como somos todos millonarios, tenemos sanidad privada. Yo no tengo sanidad privada. No tengo sanidad privada. No la tengo. Porque tenemos una maravillosa seguridad social. Yo tengo a mi SESCAL, que me ha encantado. No tengo sanidad privada, para que quede claro. Por tanto, ni la defiendo ni la taco. Entiendo que quien quiera que la pueda tener. Pero claro, la inmediata es que te dicen no queréis educación, no queréis sanidad, no queréis porque lleváis a los colegios. Que no, que no, que no, que no hablamos de eso. Nosotros estamos diciendo que para cubrir la asistencia que merece el país en sanidad, en educación, infraestructuras, etcétera, no hace falta tanto dinero. España se tira el dinero en carretillas. Hay un gasto superfluo que hasta ahora nadie ha dado el dato, porque no debe ser fácil de sacar, pero hay un gasto superfluo. Vamos a recaudar hasta poder cubrir los servicios que tenemos que dar a la población. Pero el resto sobra. El resto sobra. El resto está mejor en el bolsillo del contribuyente. Aunque ahora dicen que quien defiende esta teoría de que el dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, es que ahora nos dan el carnet de facha también. Ya por cualquier cosa, aquí como lo regalan ya, es una multiimpresora de estos de 3.000 carnet por segundo. Cualquier cosa que digas que no encaje en su esquema, ya que eres fascista. Pues no. Yo creo que te lo equivocas, porque mira, voy a poner ejemplos muy claros. Hay mucho movimiento anti-taurino. Yo creo que no han medido que los toros no tienen ideología, que son rojos, azules, de izquierda y de derecha. La Semana Santa también. Igual. ¿Y ser empresario? Tampoco tiene ideología. De todo tipo y condición. Te lo puedo asegurar. De todo tipo y condición, vamos. Que has tenido una rueda de prensa esta mañana en tu intervención. He estado escuchando algunos audios. La has celebrado, has celebrado una comparecencia de prensa donde has hablado, como siempre, pues clarito, no se corta a Ángel Nicolás, el presidente de los empresarios de Castilla y Alabanza. Y además siempre dice sobre lo que piensa de la actuación del gobierno, como estamos escuchando ahora mismo de Pedro Sánchez. Y entre otras cosas suculentas, y entre otros titulares que has dejado, has apuntado que lo que debe hacer el Estado, voy a recordarlo, lo acabas de decir, pero vamos a recordarlo, es eliminar en la administración pública mucho músculo. Hay que quitarse mucha, bastante, no cargar toda la responsabilidad, sobre todo al empresario. Y yo te pregunto, hablando de trabajadores públicos, ¿qué opinas sobre que los funcionarios van a recibir una subida de sueldo por parte del gobierno? Es un 3,6%, si no estoy equivocado. A mí no me parece mal, porque cuando hablamos de funcionarios, muchas veces tendemos a pensar en el típico que está, sin hacer nada, que entra ficha, se va a su casa. Pero claro, es que dentro del funcionario español tenemos muchos. Esa es la empresa más grande de España, ¿no? Es la empresa más grande de España. Pero claro, es que tenemos policías, tenemos médicos, tenemos sanitarios, tenemos enfermeras, asocieras de enfermería, y se lo merecen. Por lo tanto, siempre, yo, yo, vamos, no es que ni defiendan ni ataque a los funcionarios, quiero que funcionar de justicia. Entonces, te refieres a estructuras del Estado, es decir, mucho ministerio, mucha secretaría general, muchos asesores, muchos asesores, muchos coches oficiales, quizá demasiados escoltas, que también son funcionarios a los que hay que pagar. Es decir, no es normal que un país como España tenga 10 veces más vehículos que un país como Estados Unidos. No es normal. ¿Y qué opinas tienes de que los diputados se van a subir el sueldo? Eso me parece que es un mal ejemplo, sencillamente. O sea, no voy a entrar a opinar. Me parece, el tema de los funcionarios que han tenido congelación salarial y han tenido reducciones de salario en el año 2011, si no recuerdo mal, de un 5%, me parece razonable. Pero que un diputado, lo primero que tiene que hacer un diputado es dar ejemplo. Entonces, claro, cuando un señor dice, yo me quito la corbata porque es un ahorro energético y luego me subo en un avión que consume 50.000 euros a la hora y que además contamina y deja huella de carbono, pues es que no sé a qué estamos jugando. Nosotros, hace ya mucho tiempo decidimos quitarnos el complejo este de empresarios y decir, joder, es que claro, que no, que no, que no. O sea, que estamos contribuyendo a construir un país y a construir, además de una manera muy solidaria, el sostén de cualquier país moderno, que es la clase media, que está desapareciendo. ¿Por qué está desapareciendo? Es que, esto dicen que es una leyenda urbana y no es una leyenda urbana. Hay un tanto por ciento muy elevado de personas, de matrimonio, de familias que somos o son de clase media. Que a base de poder adquisitivo a base de pagar más que impuestos, más coordinaciones, te estás empobreciendo. Es decir, que no solo se empobrece el trabajador porque pierda poder adquisitivo, que lo estamos perdiendo todos. Claro, pero estamos hablando hoy contigo muy centrada la conversación en empresas, ¿no? Pero claro, hay otra medida indirecta, bueno, hay otra causa directa que provoca la empresa que es el empleo. Esa desaceleración, esa inflación que podría llegar hacia el verano o más allá de 2023, también anuncia un descenso del empleo. Claro, claro, no solamente que se ralentice la creación de empleo, sino que se destruya empleo. Porque aquí, como no tenemos mecanismos para ajustarnos a las crisis, la reforma laboral, que era un instrumento que vuelvo a decir, no tiene ideología, me da igual que lo hubiera hecho el Partido Popular que el Partido Socialista, me da igual. Si a los empresarios el Partido Socialista no nos ha asustado nunca, nunca, nos asusta la extrema izquierda, como nos puede asustar otras cosas. Nos asustan los comunistas que son antiempresa y lo han dicho, pero el Partido Socialista nunca hemos tenido mayor problema de convivencia con ellos ni de llegar a acuerdos de manera permanente. Pero claro, cuando una persona se deriva y empieza a ver a la empresa como el enemigo público número uno al que hay que sangrar hasta la saciedad para que el dinero esté aquí, pues mira, podemos hablar del impuesto a sociedades, podemos hablar de un montón de cosas más. No es ni medio normal y lo hemos dicho muchas veces que ahora se quiera rescatar el impuesto a patrimonio. Vamos a ver, pero si a mí mi padre me deja esta casa que ya ha tributado por ella, ¿por qué tengo que yo a tributar? ¿Me la dona? Pues me la dona, ya está. Olvídate. Fuera. Que no quieres quitar el impuesto, lo bonificas. Ya tu madre pagaría y todos los padres han pagado, han pagado, y ahora tenemos que volver a pagar para que él tenga el Estado más dinero, no son cosas que no tienen mucho encaje. Tu padre fue una persona muy comprometida también con los trabajadores, ¿no? Mucho. Y tú has querido seguir esa línea. Sí, siempre hemos, de hecho, no conozco otra. Pues en primer lugar me enseñó a ser honesto y honrado y a tratar a mis trabajadores mejor que a mí. Si no hay para ellos, no hay para mí. Y si me lo tengo que quitar yo para dárselo a ellos, así lo hemos hecho en mar de una ocasión. ¿Y por qué esa imagen, bueno, esa imagen, por qué ese mensaje está en la calle, claro, viene de diversos sectores de que el empresario es el ogro, el explotador, el que no cuida, el que va a lo suyo, el que se lo lleva? Jesús, porque desgraciadamente los hay. Claro, bueno, los hay buenos y malos, empresarios y trabajadores. Y trabajadores. Lo que pasa es que siempre ponemos el foco en el empresario malo. El explotador, pero en el trabajador asentista, el que está engañando a los servicios públicos de salud y a la empresa. Primero, vamos con el empresario y luego vamos con el trabajador. Esta conversación es muy interesante. Ese mensaje de dónde viene? De que el empresario explota porque una... Pues hombre, claro, de dónde va a venir. Y no quiero hablar de ideologías, viene de la izquierda. Es evidente que viene de ahí. Ahí se fragó. Yo recuerdo en la educación por la ciudadanía que hubo un libro que tuvimos que hacer presiones para que lo retiraran que daban a los niños donde cuando se hablaba del empresario la viñeta era un señor con chistera gordísimo fumándose un puro saliéndole dólares de la chistera con el pie en el cuello de un trabajador con mono azul. Y eso se lo daban a los niños. Y vosotros vigiláis desde vuestras organizaciones que no haya empresarios así. Claro, no los admitimos. Lo vigiláis. No los admitimos. O sea, de ninguna de las maneras. Y sabéis quién son, claro. Los tenemos controlados. Que quiero decir que se te puede colar uno. Pues sí se te puede colar. Pero en general, en general, la masa lo hace con corazón, lo hace con ganas y lo hace tal. Tiene que ganar dinero porque es que la propia legislación te obliga a que esté rentable la empresa. Y ahora vamos con la otra parte. Y ahora vamos con la otra parte. Vamos a ver. Hay empresarios que tienen que aguantar a un trabajador que no produce, que no es productivo, que no marca, que no llega a los objetivos, que se da de baja muchas veces. Y ese mensaje que también está en la calle entre todos los empresarios es decir, no, es que yo tengo que aguantarle porque la justicia, bueno, la justicia, la justicia no es un ente. Algunos jueces siempre dan la razón. Eso está dicho y eso está corroborado. Vamos, por parte de los empresarios. Yo te lo pregunto. Es cierto que siempre el trabajador, aunque se dé de baja, aunque esté permanentemente, bueno, que no produzca, que no trabaje, que no haga sus horas, que mal meta, que sea un mal trabajador. Hay empresarios que tienen que aguantarlo y que nunca van a ir a un juicio por despido procedente porque los jueces siempre dan la razón o la mayoría de las veces a los trabajadores. Eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo y te le tienes que comer con patatas fritas. Lo que están diciendo es que no se protege entonces al empresario contra estas pautas. ¿En lo juzgado de lo social? No, sería una novedad. Es tan difícil demostrar por las pruebas que te piden que ese trabajador incumple, que se escaquea, que no es solidario con sus compañeros, que es que ni llevando de testigos a sus propios compañeros está el tema fácil. Mira, y luego está además esto del abuso de la IT le cuesta al país 20.000 millones de euros al año y de eso no hablamos nunca tampoco. La IT fraudulenta, igual que está más o menos calculado cuánto es el coste de la economía sumergida en el país, la IT fraudulenta que viene provocada por trabajadores insolidarios e indecentes que están engañando al sistema para cobrar la prestación. De eso no se habla, de eso no se habla. Es verdad que hay muchos trabajadores que tienen un proceso de baja larguísimo pero no es responsabilidad suya ni culpa, es simplemente por las listas de espera de los servicios públicos de salud que tienen una baja excesivamente larga porque tardan tres meses en hacerle la resonancia, seis meses en operarle y ese está de baja. Y es cierto que quiso estén enfermos y... Sí, pero eso está más o menos controlado. Pero ¿y el resto? De los que están sanos y están abusando permanentemente de la prestación de IT que paga la Seguridad Social. Bueno, has dicho esta mañana también, lo has dicho aquí que se está diciendo desde el gobierno se están achacando a los empresarios que parte de la culpa a parte de la guerra de Ucrania, de la inflación energética, de la subida de los precios, pues se está diciendo desde el gobierno socialista que en parte esta crisis se debe a los empresarios. Evidentemente lo acabas de negar y dices que obedece a alegrar los oídos más a los sindicatos y hacer electoralismo, no crear conflicto. Esta mañana has dicho en esa rueda de prensa que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, en la negociación con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, está recibiendo un trato muy duro, un trato hasta incluso vejatorio por parte de la ministra y del propio gobierno de Pedro Sánchez, ya que Garamendi pues decís que nunca se ha levantado de la mesa, es más, tú has dicho que a ver si es que están debajo de la mesa haciendo juegos malabares y poniendo a la patronal en contra de todo el mundo. La patronal que es la representación de los empresarios de este país que según Ángel Nicolás esta mañana no se le está tomando en serio y que os tratan como, has dicho, exactamente como a una cuadrilla. Hay veces que entras a una reunión y la sensación es que los que ya están ahí esperándote ya viene la cuadrilla. Yo no lo he oído pero es la sensación. Oye, y los que tenemos sensaciones y cierta sensibilidad estas cosas las notamos. E intuición. E intuición. Y no, es verdad, ¿qué os pensáis? Que es que venimos aquí a suplicaros, a pediros, a que nos deis que no, que no, que no, vamos a ver si os enteráis de una vez que en este país la riqueza la produce la empresa y detrás de la empresa hay un empresario. Cuando os deis cuenta de que eso es así a lo mejor dejáis de mirarnos como a la vaca a la que hay que sangrar hasta la última gota de leche o al otro al que hay que explotar. O sea, a ver si os enteráis que la riqueza en este país como en casi todos los países orientales se produce en las empresas y detrás de cada empresa hay un empresario. Sin embargo, Ángel, esto es cuando vas de Toledo para allá a tus reuniones a Madrid. Pero cuando ya vienes de Illescas para acá cambia la cosa, es otra nube, ¿no? Es otra cosa. Y te sientas con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Páez y los sindicatos incluso, y vosotros. Emiliano no ha hecho nunca trampa ni tomáis café, juntos, vamos. Allí no tomáis café, allí no vais de comida, luego no. Pero, ¿y por qué Castilla-La Mancha aquí sí y con su otra manera de gobernar? Pues a ver, todo esto está muy propiciado por el gobierno. Hay que decir las cosas muy claras. ¿Por qué no quiere conflictos, Ángel? No, 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 no porque no quiera conflictos. No quiere mejor pactos. Porque se cree, se cree que hablando arreglamos las cosas y Castilla-La Mancha puede ir más deprisa y mejor, porque se lo cree. El que no se lo crea, claro, tú, un gobierno, lo que tiene que hacer un presidente de un gobierno en este caso, si queremos centrarnos aquí, es primero creer que el diálogo social es positivo, que te da, réditos positivos para la sociedad en general, no solo para los empresarios ni los trabajadores, para la sociedad en general. Entonces, como se lo cree, lo propicia y no ha hecho nunca trampas y lo tengo que decir, Emiliano García Page, que es nuestro presidente aquí, no ha hecho nunca trampas en el diálogo social, ni él ni sus consejeros, porque lo han tenido muy claro. No se han posicionado ni a favor de uno ni a favor de otro. Lo que no puede ser es que la ministra de Trabajo le diga a las centrales sindicales que se tienen que manifestar contra los empresarios, porque están perdiendo poder adquisitivo, pero ya están perdiendo poder adquisitivo porque tú lo has hecho mal, no porque nosotros lo hayamos hecho mal. En Castilla-La Mancha eso no ocurre, ni ocurre, ni me cabe en la cabeza que pueda ocurrir algún día, porque se mantiene un equilibrio fiel, como debe ser. ¿Estás entonces muy de acuerdo en ese mensaje también que hay, que existe, que los sindicatos en España se manifiestan cuando está gobernando la derecha, que no lo hacen cuando está a la izquierda? Además, lo estamos comprobando, aunque, por ejemplo, un país vecino en Francia, allí les da lo mismo la ideología, allí queman, arde París con los agricultores, con las chaquetas amarillas, hoy están en la calle y han paralizado el país porque les han subido la gasolina, salen los trabajadores, esté quien esté, queman y lo consiguen, pero aquí, claro, te pregunto, ¿son mucha gente en los sindicatos? Es decir, ¿están representados los trabajadores de España? ¿Qué podemos decir de cuántos trabajadores hay afiliados en los sindicatos de Castilla y La Macha en España, Ángel? No lo sabemos. Pero, ¿crees que llegan al cupo? No lo sé, porque es que eso. ¿Y tú atisbas que va a haber más, si gobierna la derecha, en este caso fijo, a nivel nacional, vamos a ver más movimiento en la calle? Al día siguiente. Al día siguiente. Y no quedará un contenedor sin quemar en el país. Al día siguiente. Ángel, pues no lo puedo entender porque estamos hablando de cosas que no tienen que tener ideología, pero la tienen. Tú te has dejado muchos amigos, por ahí has dejado de tener amigos por tantos años de labor institucional. La verdad es que no. Si acaso, más de mi lado que del otro, fíjate. No. O sea, yo conservo amistades. Me viene a la cabeza Pepe Sánchez de los Hilos, que era el representante de comisiones FECOMA, lo que era Construcción cuando yo presidía Construcción. Desde entonces somos amigos y te estoy hablando hace más de 20 años y seguimos siendo amigos y nos seguimos llamando y nos seguimos tomando un café o fumarnos un cigarro desde en cuando. Bueno, ya no fuma. No, no, yo no he perdido amistades. O sea, te puedo hablar de Juan Antonio Mata, te puedo hablar de José Luis Gil, te puedo hablar con los que yo he tenido que tratar de la parte sindical con Carlos Pedrosa. Tenemos relación de amistad. Yo tengo muchos amigos, no sé si me pongo a contarlos ahora, tengo muchos amigos socialistas y tú lo sabes, muchos. Y no pienso negarme a su amistad por el hecho de que ellos sean una cosa y yo sea otra o yo no sea nada. Pero no, a mí nunca, nunca me he alterado, nunca me fijo. Me fijo en las personas y la buena gente a mí me da igual donde estén militando o donde voten. Me da lo mismo. A mí me gusta la buena gente. La verdad es que tengo tantas preguntas para ti y estaríamos toda la tarde. Mira, hay una cosa que va a llegar que van a ser las elecciones municipales y autonómicas. Estamos no en pre-campaña, estamos en campaña electoral. Tú crees, evidentemente, como todo el mundo, no somos tontos nadie, no somos ingenuos que se están haciendo estas bajadas fiscales en todas las comunidades autónomas porque es electoralismo. Lo dijo el otro día el presidente de Cantabria y lo dice todo el mundo. ¿Y esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Y ese electoralismo se va a quedar simplemente en una bajada fiscal pero no en una realidad a medio y largo plazo con medidas importantes? Vamos a ver aquí en Castilla y la Mancha en concreto. Si te miras los presupuestos respecto del año pasado y del anterior, aquí hubo un compromiso con el presidente de no incrementar la presión fiscal en Castilla y la Mancha. Cógete los presupuestos que no me dejan mentir y verás que efectivamente no ha aumentado la presión fiscal. Lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Y además puedes interpretarlo como que si no aumenta la presión fiscal cuando en el resto aumenta a lo mejor puedes hablar de una rebaja. Pero en cualquier caso no sería electoralista. En este caso, porque es un compromiso que adquirió con nosotros hace tres años y estos dos últimos presupuestos ahí viene reflejado claramente que ha cumplido su compromiso. ¿Nos damos por satisfechos con eso? Bastante satisfechos cuando vemos que en otras comunidades está ocurriendo lo contrario. Pero bueno, nosotros adquirimos un compromiso, él se ha mantenido firme, le ha costado disgustos con su consejero de Hacienda porque el consejero de Hacienda tiene que recaudar porque también sus gastos aumentan. Con lo tanto, ha descendido un poco la confianza, el INE hace un baremo de la confianza empresarial, bueno, yo creo que en toda España ha bajado un poquito y también en Castilla-La Mancha. Pero sin embargo, aquí Paje dice que aquí confían las multinacionales en venir por el mundo logístico y que se les acoge bien. ¿Crees que somos una isla y que ese es el camino? El pasillo que tú dices que hay que abrir a los empresarios y decir, por favor, dejen que inviertan aquí en Castilla-La Mancha Yo tengo aquí Tertulianos, por ejemplo, nuestro amigo Chema de Izquierda Unida, concejal, que siempre dice que a santo de que hay que regalar a las multinacionales espacio, terrenos, bajarle la fiscalidad, digo, porque no vienen. Antes a lo mejor se regalaba terreno, ya no se regaló. tenemos un ejemplo que es el parque empresarial de Illescas, que lo ha hecho una persona, eso lo ha hecho una persona con nombres y apellidos que se llama Miguel Ángel, lo conoces, y ese tiene allí a las grandes operadoras logísticas internacionales de todo el mundo y pagan su suelo, y que yo sepa no tienen bonificaciones fiscales, simplemente la logística se mueve por otros parámetros. Me interesa el sitio si el corredor de Lenares está prácticamente agotado y aquí se abre un nuevo corredor. Tenemos oportunidades en Castilla-La Mancha. Tenemos oportunidades y tenemos muchas oportunidades y tenemos un eje que es Andalucía, ahora que la comunidad de Andalucía está creciendo, Castilla-La Mancha y Madrid, que tenemos que aprovechar en Castilla-La Mancha porque estamos tipo sándwich, estamos en el centro de dos comunidades pujantes. Eso es muy importante. Es muy importante y desde luego por nuestra parte, por la parte patronal, la vamos a tratar de aprovechar. En España existen actualmente más de tres millones de empresas con muy poquitos trabajadores, no superan los cinco trabajadores, pero son muchas empresas. Lo que tú decías, la peluquería, el tío del bar. Por cierto, hay muchas empresas también pequeñitas, tabernas, bares, tiendas pequeñas que no van a poder acometer esas medidas energéticas del gobierno de poner una puerta corredera automatizada. Dicen que van a cerrar de ninguna manera. Claro que cerrarán muchas. ¿Por qué no pueden pagar eso? No, no, es que mira, tienes que pagar el precio del alquiler, el coste del suministro eléctrico, el coche tendrás y por tanto ir y venir al trabajo también te cuesta. El sueldo de los trabajadores, los que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un incremento en los precios de tus suministros que es que es imposible. te vas por el barrio Santa Teresa y en una calle que no tendrá más de 200 metros puedes contar 18 locales vacíos. Pero el reto, volviendo a los tres millones de empresitas, de empresas, de autónomos, de emprendedores, de gente que se levanta cada mañana, que levanta su cierre con los proveedores que le están cobrando ahora mismo más, con sus servicios que no son contratados o por ejemplo sus productos que no son comprados porque claro, es que la gente compra menos, hay menos venta. Esta mañana has dicho que necesitamos en España tener en mente un reto que es el de crecer. ¿Cómo se crece en una empresa pequeña o mediana? ¿Cómo se crece? Lo primero que tienes que hacer para crecer es que te dejen vivir. O sea, que tengas recursos que te faciliten las cosas, que te dejen trabajar y que no te carguen ni sobrecarguen de tributos y de cotizaciones porque es que no respiras. O sea, es que cualquier empresario autónomo con el que tú hables dice es que estoy asfixiado, es que no llego, es que no llego y es verdad y es que no llega y es que nadie se ha sentado con uno de estos hombres a decir vamos a echar cuentas que no te digo uno pero cógete 15 para muestra de distintos sectores, siéntate con ellos y echa las cuentas con ellos. No hay ningún iluminado de estos del gobierno que se siente con uno de estos y diga vamos a echar tus cuentas a ver si es verdad que te quejas tanto y por qué y lo vas a ver si es que lo vas a ver si es que no llegan pero claro les da igual si es que les da igual ¿Quieres que la mejor política social porque te estás refiriendo a eso que se hacen muchas medidas sociales ¿crees que la mejor política social como dicen los entendidos que son los empresarios de toda la vida es crear puestos de trabajo? Sin duda pero vamos a ver ¿Y si no hay empresario? Si no hay empresario no hay puesto de trabajo y si no hay puesto de trabajo que ahí hay un parado y si hay un parado lo tiene que sostener el Estado con gasto social o con un plan de empleo entonces bueno pues vamos a ver hay que elegir el modelo claro hay que elegir el modelo ¿qué es lo que queremos ser? ¿un país subsidiado? ¿dónde tú quédate en tu casa? ¿te atonto? ¿te pago todos los meses la paguita? ¿en lugar de irte a trabajar y buscarte la vida? pues ya está al final es un país subsidiado ¿será la solución te digo a nivel nacional y terminamos ¿un cambio de gobierno entonces? ¿o este gobierno está desgastado y no tiene ya recorrido? yo creo que por no hablar de gobierno y no meterme en charcos políticos yo creo que el modelo este modelo que nos han impuesto está agotado no da más de sí y lo estamos viendo es decir que es que no da más de sí entonces hay que cambiar el modelo no sé si el partido político que gobierne yo no voy a entrar lo que sí tengo claro es que el modelo tiene que cambiar tienes que liberalizar la economía y eso implica bajada de impuestos y bajada de cotizaciones sociales y liberalizar el mercado de trabajo es decir que si mi empresa está en crisis yo pueda ajustar sin tener que despedir la reforma laboral es para un programa entero pero bueno que haya flexibilidad que haya flexibilidad ese pasillo del que hables menos pero si tú me exiges a mí que yo contrate tú me tienes que dejar que yo te pida una serie de condiciones para que yo contrate si no olvídate o sea con tus condiciones y ahora contratas porque si no eres muy malo no no tus condiciones no me valen deja que yo ponga las mías déjame trabajar entonces en esa estamos que unos oyen los otros no entienden y estamos en un diálogo un poco sabiendo que la conclusión que saquemos es que un gobierno esté de espalda a los empresarios y que no quiera precisamente colaborar como ocurre en otras comunidades autónomas como es el caso de Castilla-La Mancha escuchar ese diálogo social de que siempre habla el presidente de Castilla-La Mancha o tú como o los mismos sindicatos de Castilla-La Mancha donde sí que hay una paz social donde no hay conflictos y sobre todo donde hay alianzas que es lo importante esto no lo hay ahora mismo con el gobierno central de Pedro Sánchez con los empresarios de este país que por cierto están también de elecciones pero no creo que no va a variar mucho la cosa y Antonio Garamendi seguirá siendo querido Ángel Nicolás amigo muchísimas gracias te vemos activo como siempre sé que te ha quitado un poquito el FDTO han sido muchos años has aprendido has aprendido mucho y has enseñado mucho también Ángel a mucha gente y has dejado ahí pues un ningún hueco porque estás ahí pero has dejado huella eso es muy importante también bueno yo por terminar decir que aquel gobierno que vaya en contra o no a favor de las empresas está en contra del empleo eso que quede claro eso es un silogismo categórico cuando estudiamos eso que quede claro ir contra la empresa es ir contra el empleo no favorecer a la empresa es no favorecer el empleo ese mensaje les tiene que quedar a izquierdas y derechas muy claro muy claro querido Ángel gracias la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha con un hombre al frente siempre luchando por estos empresarios de esta región que como también nos llevamos ese mensaje positivo sigue creciendo poco a poco dentro del tejido empresarial y económico lo he dicho muchas gracias enseguida después de la publicidad vamos a a recibir también a Javier Sempruna a Carlos Muñoz a José María San Román y a Florentino Delgado para preguntarles qué les ha parecido esta entrevista con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha y también otros asuntos de interés que vamos a encender enseguida aquí en el Braserillo y después de la charla que hemos mantenido con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha les presento a los tertulianos de este Braserillo hoy se acaban de sentar alrededor de él el periodista Javier Semprun buenas noches Javier muy buenas noches el abogado Florentino Delgado muy buenas noches muy buenas qué tal querido amigo hola pueblos ahí está siempre saluda a sus pueblos siempre saluda todos los pueblos de Navamorcuende Sotillo etcétera otro periodista Carlos Muñoz buenas noches Carlos buenas noches Jesús y otro abogado el abogado José María San Román buenas noches buenas noches dos periodistas dos juristas y un vínculo entre ellos cuatro que nos encanta los cuatro escriben y algunos publican por tanto seguís la estela del conocimiento y lo difundís que eso es muy interesante y en el caso del hijo de Carlos pues ha convertido en un novelista este verano en todas las televisiones en la radio por todos lados le tengo que hacer una entrevista además y ya podrá venir aquí al bracerillo con lo que va es que es muy joven 11 años y ha escrito las aventuras como se llama pues sí que es verdad que además mira de verdad que me ha sorprendido no estaba ni mucho reconozco que se me cae un poco para que decir lo contrario ha escrito ya dos novelitas las aventuras de pepe holmes se llaman que es bueno pues como una españolización de ser los holmes y si es verdad que está considerado hoy en día el escritor más joven de españa con oceanito el josé de los ruedos espero que luego le vaya mejor que javier siempre una que no se muera porque se me fiera el torero es el más joven del país y está en otro en otro proyecto ahora está ya en el tercero que bueno pues al ritmo que va pues calculo que en año y medio dos anitos pues puede puede sacarlo adelante además una cosa que me siento muy orgulloso que por decisión propia de él con 11 años ha decidido que todo lo que genera el libro lo dona o sea que ni siquiera gana o sea pero que es una decisión suya y con todo lo que te pregunta y a quién sale también de aventuras recuerdo cómo se llamaba que el señor los caballeros del rey sin nombre eso caballeros del rey sin nombre y estás en otra cosa o qué sí siempre si tú escribes siempre estás en otra cosa eso es una droga y josé maría también escribe cositas yo tengo dos próximamente que van a salir de qué van pues son temas unos esotéricos unos no políticos unos un ensayo jurídico y otros un ensayo histórico a ver si ya por fin me puedo sentar a terminar las pruebas de imprenta a corregirlas y aquí mi amigo yo sí no 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 para expresarme odio la poesía leerla pero para expresarme reconozco que es como mejor me expreso no sé por qué y no me gusta la poesía me parece cursi todas esas historias pero no lo sé lo que sí estoy haciendo es no no ceso ningún día de recopilar información porque estoy emperrado en intentar escribir sobre sobre la época de la llamada de conquista española estoy emperrado en eso para combatir la leyenda negra pero no claro eso te va a decir porque hay gente que está reescribiendo la historia no no yo quiero hacer el objetivo y si me sorprende para mal tendré que decirlo y reconocerlo pero con todo lo que he leído ya sobre ello y lo que me gusta además estoy convencido de que hay que combatir a nuestros enemigos con la razón y con la verdad yo es que estoy aprendiendo muchas cosas del mérito que existe en la llamémosle el descubrimiento conquista como se quiera llamar pero sobre todo con la tarea que hicimos los españoles a todos los niveles sobre la leyenda negra te recomiendo primero aparte los libros de María Elvira Rocabarea que son maravillosos aunque había Rocabarea la ponen a parir yo no entiendo por qué porque son libros extraordinarios hay un libro que mucha gente lo está leyendo que es maravilloso no recuerdo el título recuerdo el autor que es un otro muy complicado de encontrar que es Henningsen Henningsen fue uno de los probablemente de los epígonos sobre la leyenda negra española luego aparte mira Rocabarea y otros autores que ha habido más pero Henningsen es la base me interesa mucho desde Humboldt porque lo han vivido ellos pero una cosa una cosa Javier Semprún la leyenda negra se inventó hace siglos y continúa muy patente muy latente este hombre se dedica en Onda Cero por las noches a nivel nacional una sección que se llama Bulea muy famosa que en el programa no son horas de Onda Cero claro la leyenda negra está muy viva porque existen los bulos existen las fake news y eso es muy difícil de desarrollar pero sobre todo de escudriñar de coger el bisturi como hace Semprún te coge una noticia y dice esto pero claro para que no se fíen ustedes de todo lo que se cuenta por ahí no, lo que pasa es que la leyenda negra aparte de leyenda es la fuente es la fuente histórica manejada por muchísimos investigadores desde hace tiempo pero ahora se amplifica con las redes claro no, se amplifica con las redes y también con el movimiento indigenista que además contagia y entonces hace que un indio canadiense se siente identificado con un indio caribe o con un mapuche cuando su circunstancia su historia y todo es absolutamente diferente pero bueno también Roca Barea explica un poco por qué los españoles caímos en creernos una leyenda negra cuando llegan los Borbones vienen de Francia y tienen que demostrar que traen un cambio que se rompe con la España negra de los Austrias y ellos mismos alimentan esa leyenda negra de los Austrias de la España negra de Felipe II Felipe III que ha estado dándoles estopa durante siglos y ellos vienen con su ilustración y con su y con su ahora viene lo moderno viene el centralismo viene es cierto la ilustración viene también por ejemplo viene un nuevo intento de prohibir los toros en la península son cambios que Felipe V trae y hasta que no llega Carlos III y pone sentido y sobre todo vuelve a hacer la guerra al inglés como tenemos que hacerla por obligación cualquier español que se sienta español tiene que hacer la guerra al inglés pues Carlos III ya hace la guerra al inglés y desde allí pero la leyenda negra el problema es que es fuente Javier ¿de qué fuente no bebes? ¿qué? ¿de qué fuente no bebes? de la del berro que me han dicho que me hacía por la mañana señores ese francesismo no es exactamente así porque por ejemplo Pierre Vilar escribe que un gran hispanista francés dice que hacia el 1650 el castellano era lengua hablada en todas partes que el español era considerado un ser excepcional y recordemos que en España lo probé en 1750 años después a partir de la sucesión de Carlos II el hechizado cuando viene Felipe V o sea pensemos que el francesismo fue un poco después pero viene una ilustración que igual que pone de vuelta y media todo el saber nacional que avanza muchísimo que crea las academias y tal paradójicamente no pone en su lugar la historia propia ni se dedica a combatir la leyenda negra que nace sobre todo nace entre Italia y Holanda pensamos que son los británicos pero los verdaderos autores de la leyenda negra son los italianos al principio y luego los holandeses pero tampoco lo hizo Francia con la lengua la academia francesa por ejemplo cuando escribe el diccionario en el siglo XVIII cree que es un diccionario del francés culto que ocurre que el francés como cuido las lenguas evoluciona entonces ellos en esa época ven muchos más vulgarismos que puede ver cualquier otro país ¿por qué? porque Francia se obceca en que el diccionario XVIII de la academia de la lengua francesa es ese y ese es el único francés culto que hay y lo demás es todo vulgar o sea en eso han tardado también en en retroalimentarse y en procesar igual a basa con la historia de todas formas el diccionario francés digamos que se forma constituye o se crea o se genera no sé si un siglo más tarde que el español ¿eh? sí la academia francesa es el siglo XVIII o sea que los españoles tenemos ya mucho avanzado incluso con la fundación de las universidades solo un tema hablando de leyenda negra y diccionarios es decir cuando se escribe la primera gramática inglesa la primera gramática alemana los españoles ya tenemos nebrija y ya hemos hecho ya hemos descubierto la gramática aymara la gramática quechua y la gramática azteca y añado y añado en esa época cuando se funda la universidad de Harvard que me parece que fue en 1600 y pico o no me acuerdo la fecha me bailan los números y fue en el 16 la primera española que fue un colegio fue en Santo Domingo en el 35 me parece y luego vinieron las de México y las de Lima que fueron en 1500 30 y tantos también creo que para terminar con este bloque que acaba de surgir aquí de forma inesperada no no yo estoy haciendo un homenaje a José Luis Valvín la imprenta la clave la imprenta la clave la clave José Luis Valvín la clave vamos a ver que precisamente mi trabajo fin de carrera yo mi primera carrera fue historia y fue sobre la leyenda negra y después de todas las cosas que había estado diciendo aquí no coincido con ninguno de vosotros habéis dicho que si son los holandeses que si son los ingleses los culpables de la leyenda negra de España la tiene fue nuestros ingleses España nuestro fray el culpable de la leyenda negra española la tiene España nuestros fray los que no nos hemos sabido vender fuera y hacer las cosas intentar imitar a los franceses y decir lo mío es lo mejor no no quiero decir que lo que tendríamos que te digo que lo que tendríamos que haber hecho pero si podemos aquí bombardear los datos y cada una de quien suelta la inteligencia más grande pero que lo que quiero decir es si por datos tenemos todos pero que a lo que voy es que si tú vas a que aquí el culpable es que España no ha sabido vender si no se trata de echarnos la culpa a nosotros mismos se trata de que hemos permitido que otros nos echen esa porquería encima y no la hemos callado tampoco sabemos vender el vino también coincide rocabarea contigo en ese sentido además en que al ataque externo no hay una respuesta ¿por qué? porque España funcionaba España funcionaba España iba viento en popa y a España no le preocupaba lo que dijeran por ahí bueno amigos gracias por estas reflexiones yo os invito a Alfredo a Barranquerra a Carlos Afallán dice aquí me encanta esta improvisación bueno iba a decir que lo que hacen muy bien es es hablar de las cosas que nos preocupan a todos en el Barcerillo que son asuntos de interés pero evidentemente detrás de los cuatro y de todos los tres tribunales que tenemos aquí hay una formación permanente y constante por eso vienen a un programa como este en el cual hay que estar preparados para hablar de política de vida de muerte de guerras de economía de datos y por ejemplo de las cosas que están ahí al cabo de la calle pero para que vean que nos dan algún día supongo la oportunidad de hablar de literatura así que os invito otra vez a los cuatro que será apasionante es que esto que hemos hecho yo creo que no existen ya tertulias de este tipo en ningún sitio y creo que son muy necesarias y muy bien habéis escuchado antes estabais ahí viendo la entrevista y escuchando a Ángel Nicolás ha hablado de las predicciones que anuncian que la economía mundial entrará en recesión está claro que esa situación está muy claro que esa situación dominante va a incidir y mucho en las empresas y también en las casas en las familias otra cosa preocupante es que a los pequeños y medianos empresarios a los grandes a todos por igual les han subido el transporte como decía Nicolás la energía los propios productos o servicios que ofrecen y por otro lado pues las ventas pues han bajado esto es difícil también de sostener yo el titular que nos deja y que uno de ellos que lo que debe hacer el Estado dice Ángel Nicolás es eliminar gastos superfluos en la administración pública lo hemos rematado o lo hemos subrayado varias veces Carlos y no cargar toda la responsabilidad sobre las empresas yo he dicho así una de las partes que más me ha gustado o sea yo si algo me gusta de Ángel Nicolás es que al pampa ni al vino vino y que hablan cristiano que ya es de agradecer también me parece que los líderes sindicales que tenemos tanto actualmente como los los que hubo antes de esta nueva camada permítame la expresión y demás junto con Ángel Nicolás me parece que tienen altura de miras y que ya estaría bien que sus mayores a nivel nacional imitaran un poco la situación que tienen en Castilla-La Mancha porque me parece muy positiva y efectivamente ya era hora que alguien dijera y hablara pues que que conviene y que está bien decirle pues es que como ha dicho él se pueden eliminar guardaespaldas se pueden eliminar asesores se pueden eliminar coches se pueden eliminar un montón de gastos superfluos que a ver no tenemos que ser demagogos y posiblemente eso no soluciona el problema pero si es un ejemplo si es un gesto si es algo que dices oye a mí me estás diciendo que apriete el cinturón pero que hombre que apriete tu medio puntito que no pasa nada no José María ha dicho que Antonio Garamendi va a glicular ese vicepresidente de Cepime en la negociación con la ministra de trabajo con Yolanda Díaz está recibiendo un trato muy vejatorio muy duro por parte de la ministra y del gobierno de Pedro Sánchez y es otra de las quejas que ha hecho aquí Ángel Nicolás que a la patronal a la representación de los empresarios de este país no se les está tomando en serio se le está tomando como en broma y ojo también recalgo ese titular lo subrayo como una cuadrilla pero luego ha hablado de Castilla y La Mancha y dice que el escenario es absolutamente otro que hay diálogo social que ese diálogo social se ha visto en los presupuestos de Castilla y La Mancha ahora que Pagé ha cumplido la palabra que precisamente firmó y pactó en alianza con los sindicatos de Castilla y La Mancha y también con la patronal de Castilla y La Mancha y esto a unos cuantos kilómetros la frontera con Illescas es otro mundo de cara a los empresarios un mundo totalmente diferente y hostil y sin embargo Castilla y La Mancha son facilidades ¿cómo lo ves? a mí me preocupa mucho todo este escenario por una razón porque no defender a los empresarios es decir a los trabajadores es decir no pero vamos a ver aquí vamos a ver es que hay un problema hay un problema de base aquí estamos todo el mundo pensando en empresarios contra trabajadores aquí hay gente que todavía tiene la idea José Antonio en la cabeza de empresario contra el empleador empleador contra el empleado perdón vamos a ver yo puedo entender que efectivamente hay que respetar al trabajador por supuesto eso no me cabe la menor duda el trabajo hay que respetarle porque tiene sus derechos y eso es inalienable ahora creo que una sociedad bien entendida tiene que respetar a quien genera riqueza con su riesgo y con su esfuerzo y más aún si hablamos de pequeños y medios empresarios por ejemplo el caso mío y de muchos de nosotros autónomos 3 millones de empresas en España que no tiene más de 5 trabajadores esa es la realidad vale pero es que eso es lo que pasa y mucho autónomo pero es que eso genera es que eso son muchas empresas es que eso genera riqueza mucha riqueza genera riqueza y sin embargo a los autónomos nos tienen fritos siempre un nos tienen fritos y estamos dentro de unos días a 20 de trimestre para pagar impuestos mira esta brecha dice que la presión fiscal es enorme que hay 40.000 normas para poner una empresa en España que las cotizaciones sociales son enormes comparadas con las de otros países de esto se quejan hoy los empresarios en este programa yo llevo 30 años ejerciendo el periodismo menos estos cuatro que estoy un poco apartado y el discurso es exactamente el mismo pues entonces no funciona exactamente el mismo es decir los empresarios siempre yo no digo que no tengan razón yo no digo pero siempre si tú coges los discursos empresariales de hace 30 años de hace 15 de hace 10 se repite periódicamente el mismo discurso los empresarios siempre siempre pagan más impuestos de los que les gustaría pagar encuentran más dificultades para abrir empresas de las que les gustaría encontrar presumen del respeto a los trabajadores que se les achaca no tienen y se quejan de que son siempre tratados como el enemigo del bienestar social cuando realmente son los generadores y el motor de riqueza pero el gobierno no ha cambiado Javier y que el gobierno se pone del lado de los sindicatos que el gobierno repito también se ha quejado de que el gobierno de Pedro Sánchez en este caso no vamos a hablar de gobiernos anteriores está al lado de los sindicatos y dicen que este gobierno socialista de Pedro Sánchez ha pedido a los sindicatos que se manifieste contra ellos contra los empresarios pues fíjate cuando el gobierno le pide al apoyo a los empresarios digo a los sindicatos será porque no se siente apoyado por los sindicatos es decir los sindicatos llevan su marcha llevan sus reivindicaciones no asumen plenamente las políticas del gobierno por eso no están ahí lanzados a una huelga general o en apoyo total a las medidas del gobierno y a lo mejor yo creo que el gobierno a diferencia de lo que pasa en Castilla-La Mancha lo que reflejaba Nicolás el gobierno tiene un problema de comunicación y diálogo incluso con sus propios sindicatos o con los sindicatos que se supone que tendrían y habla mejor y del mismo partido pero habla mejor con el CESIF habla mejor con el sindicato de funcionarios y llega más fácilmente a acuerdos con el sindicato de funcionarios que con los sindicatos de clase o los sindicatos de base lo cual yo veo muy normal los sindicatos de funcionarios defienden cosas casi diría que distintas a lo que defienden los sindicatos llamémosle obrero o el funcionario tiene una ventaja enorme que es prácticamente la garantía de que cada fin de mes va a recibir su sueldo o su salario y por tanto no tiene la inquietud de saber si va a llegar o no va a llegar a fin de mes sino que lo que tiene que hacer es organizar cómo distribuye sus ingresos bien yo lo que veo es un intervencionismo excesivo por parte de la administración es decir siempre se está diciendo hoy mismo creo que lo habrá dicho o lo estará diciendo en su intervención el propio Pedro Sánchez dice la pregunta clásica es ¿dónde está mejor el dinero? ¿en manos de vuestro bolsillos en el bolsillo o en el bolsillo o en el gobierno del estado mire usted no quiera tener mi dinero usted en el bolsillo para utilizarlo de la manera que usted se beneficie y a mí me perjudique es decir usted no puede utilizar el dinero como una catapulta o sea como una catapulta contra mí me lo quita lo distribuye para ganarse los votos permanecer en el poder y me está perjudicando a mí pero bueno no voy a eso eso no es miserable eso no es miserable pero deja que termine para acojonar a la gente yo lo que voy es a lo siguiente yo creo que en una sociedad moderna y avanzada la administración tiene que tener una finalidad concreta que es dar cobertura a todo aquello que es necesario y que afecta a lo común garantizarlo para todos hasta un mínimo todo el mundo tiene que tener en una sociedad moderna y avanzada he dicho tiene que tener unas mínimas garantías de acceso a los servicios imprescindibles pero luego tiene que tener una regulación un poco más ligera respecto a la actividad y la iniciativa empresarial porque el empresario es necesario para lo que habéis apuntado vosotros mismos antes es decir para generar riqueza y empleo sin lo cual la sociedad no funcionaría bajo ningún concepto es decir si a un empresario o a un autónomo nosotros somos autónomos yo por lo menos lo soy como profesional se nos ahoga tanto que incluso no tenemos fin de semana ojo con eso yo hay muchas veces que veo que mis compañeros o yo mismo no tenemos fines de semana estamos ahogados porque estamos ahogados por los plazos por los compromisos por las obligaciones etcétera y lo que no se nos puede entonces es acogotar hasta el punto de que encima no podemos no ya tener tiempo para disfrutar de lo que nos ganamos sino que lo que nos ganamos se nos lo llevan y termino pero termina de verdad es que hay que ir dosificando porque tengo muy poquito tiempo bueno pues entonces creo que lo que tiene que hacer entonces en el sentido es regular lo mínimo posible o lo imprescindible corregir los excesos de la actividad privada y suplir las carencias que ésta pueda tener para garantizar a la sociedad en general todo aquello que sea absolutamente necesario o imprescindible bien te explicas hijo carlos una cosa rápida simplemente creo que somos cuatro personas cinco con el contigo jesús y yo creo javier perdóname cinco cuatro personas y el modelo cuatro personas con todo mi respeto que yo javier no sabes que te tengo mucha precio pero creo que no no te crees lo que has dicho o sea es imposible que puedas pensar eso o sea si llamamos los empresarios y los autónomos 30 años reivindicando lo mismo cogete es lo que llevamos 30 en las bibliotecas está pero sí que me vas a contar si hemos trabajado el mismo periódico porque damos 30 años mal porque damos 30 años que constantemente nos están haciendo las mismas promesas pero no me has oído decir que esté bien 30 años pero tú me has oído decir que esté bien o mal o regular yo te he dicho que 30 años existe el mismo discurso pues entonces javier habrá que hacer algo para cambiar ese discurso y que llegue por fin un político que no nos ahogue tanto porque no porque no podemos seguir así lo que decía antes josé maría de que estamos y florentino que estamos asfixiados que es que es verdad sí que es que es verdad que que somos nosotros los que generamos la otra parte de la economía con la reforma laboral y con todo claro evidentemente ellos bien hoy está angélico la reivindicando cuando traigamos aquí a los sindicatos que van a venir pues también van a reivindicar esa esa parte hablábamos de cosas muy domésticas también todos esos trabajadores están con los autónomos igual yo no defiendo la situación yo te digo que no evoluciona claro que no existe la política no parece dar respuesta a las demandas de los empresarios no a las demandas de la sociedad pero acuérdate que la fórmula con la que mariano rajoy llegó al gobierno fue lo mismo que ahora se demanda y se ofrece desde la derecha hay que bajar impuestos hay que dejar hay que simplificar la situación y lo primero que se hizo fue subir el iva del 18 al 21 por ciento lo primero que se hizo fue poner montoro que la política que la política nunca da respuesta a los empresarios termina josé maría este bloque vamos a publicar los empresarios porque ahora parece que el gobierno de españa es enemigo de los empresarios seguimos seguimos teniendo continuamente escuchamos seguimos teniendo continuamente cada vez más ahogos fiscales más ahogos personales más dificultades a la hora de defender nuestra nuestra labor empresarial y cuanto más pequeños somos ya lo yo soy autónomo y soy solo cuanto más motivo y nos siguen prometiendo el oro el morio el coscorrón y nos dejan el coscorrón nada más entonces vamos a ver cuándo va a llegar alguien sea quien sea no voy a no voy a no voy a personalizar alguien que por fin empiece a darse cuenta de que los autónomos con nuestro trabajo los fines de semana los sábados los domingos los lunes los martes los miembros y todo el día de semana a todas horas vamos a generar una riqueza que aquí no nos quiere reconocer nadie y mientras estamos con perdón y perdonadme puteaos por ejemplo el caso del hemicrémico somos los juristas hasta las mil y cien trabajando con un cuerpo funcional de justicia que algunos funcionan muy bien otros funcionan unos funcionan menos que bien o tenemos que seguir arredrados a la voluntad de un gobierno que a ver nos complica más nuestro ejercicio profesional tenemos que seguir aguantando eso a mí nadie me está facilitando a mí me está ganando nada y es más yo hace 30 años yo no había nacido no existía hace 28 sí yo no sé qué va a ser de los que vengan por detrás de mí una cosa no existimos en el pensamiento público así es vamos a publicidad un momento que hay una cosa que existe que es la publicidad enseguida volvemos aquí en el braserillo interesante seguimos encendiendo el braserillo y la actualidad con florentino delgado javier sembrón carlos muñoz y josé maría san román muy encendido también como él está cabreado hoy estás con un poquito tranquilidad porque se sigue respirando los alimentos y se sigue respirando ambiente electoral he dicho electoral preelectoral no carlos electoral ya si ya no preelector electoral o casi entre medias ese debate entre sánchez y feijó que ha tenido lugar esta mañana en el senado saben ustedes que fijó no el diputado nacional y que en el senado sí que puede realizar una comparecencia y bueno también es de agradecer que el presidente del gobierno quiera debatir porque podía no está obligado tampoco a ello no javier sembrón no está obligado a debatir pero bueno recibir al jefe de la oposición y recibir evidentemente pues sus consideraciones que ha dicho pedro sánchez que ha dicho también alberto nuñez feijó bueno pues sánchez ha dicho ha admitido que el escenario es de una extrema incertidumbre que evidentemente estamos en una recesión o que llega a una recesión en esa inflación de la que hemos hablado largo tiempo en este braserillo de hoy pero que estemos tranquilos porque tiene un plan y feijo pues ha criticado entre otras cosas que sánchez se siga abrazando con los independentistas o fíe su suerte a los independentistas precisamente sobre ese asunto que en cataluña es una polémica sobre el castellano y la y evidentemente las clases en las cuales muchos escolares sólo tienen un poquito de castellano nada más feijo ha dejado un titular diciendo que para que los niños no puedan aprender español él nunca pactaría con los independentistas bueno ese es el cara a cara entre pedro sánchez y núñez feijó todo ocurre en martes es una frase ya hecha pero todo ocurre en martes para que lo digamos si lo contemos aquí en el braserillo y continúa y supongo que también en ese cara a cara que hemos visto sólo por momentos pues se ha hecho también campaña electoral evidentemente pero entre medias de ese debate entre sánchez y feijó en el senado hay encuestas de medios privados en las que se coincide en una bajada considerable las últimas encuestas de los medios de comunicación del partido socialista esa bajada algunos apuntan a que en comunidades gobernadas por el partido socialista se mantendrá el buen dato para feudos digamos consistentes pero es que otras encuestas dan empates técnicos como en el caso de castilla la mancha según una encuesta y ante toda esa amalgama de datos de gráficos de colores y de intención de voto pues aparece unas horas antes de ese debate en el senado entre líder del peso y el líder del partido popular el super barómetro del cis que ha arrojado el mejor dato electoral de la legislatura a favor del peso y que ha frenado el auge de feijo el cis se desmarca del resto de sondeos que dan una cómoda victoria al partido popular ahí lo tienen la encuesta de este cis de octubre 2022 ahí la están viendo los datos de este octubre son abrumadores únicos en su especie un 32,7 por ciento votaría el peso y hoy mismo el papel el partido popular baja baja además al 28,7 por ciento ojo podemos unidas podemos que se hundía en todas las encuestas sería el tercer partido partido más votado con el 12 por ciento seguido de box con el 8,8 por ciento y detrás ciudadanos que casi desaparece junto con esquerra y otros en estimación de voto el psoe estaría por encima del partido popular seguido del pp ojo unidas podemos en esa estimación de votos también estaría en tercera posición en intención de voto de los españoles y el último box y ciudadanos y en cuanto a los políticos la fotografía más valorada de los políticos pues los que mejor caen también a los españoles españoles es curioso el dato del centro de investigaciones sociológicas yolanda díaz se mantiene como la líder política mejor valorada por los españoles según el barómetro del cis de este mes de octubre tras en la ministra de izquierda unida y de unidas podemos se encuentra el presidente del gobierno pedro sánchez que desbanca al líder del pp alberto núñez feijó que estaba en la segunda posición este pasa a la tercera y con menos de un cuatro por ciento de valor valoración está en el líder de más país íñigo herrejón la presidenta de ciudadanos inés arrimadas y por último el líder de box santiago ascal con un 2,65 por ciento de valoración en el sí javier semprún el presidente del centro de investigaciones sociológicas jose félix tezanos ha justificado hoy en un desayuno ha justificado hoy hay risas aquí en el plato la caída del pp en el cis por el deterioro dice de la imagen de feijó y cree que en los debates e intervenciones se ha podido comprobar que el líder del pp no tiene conocimientos y que muchas personas estiman necesarios para asumir determinados liderazgos y luego tezanos también ha corroborado hoy algo que se sabía que es afiliado al partido ciudadista que socialista de pro de toda la vida pero que esto no que no pasa nada no se deja llevar por haber tenido responsabilidad tampoco en el psoe no se deja llevar por ser amigo personal de pedro sánchez no y dice que se puede militar en un partido y hacer un trabajo totalmente limpio y ecuánime de hecho esta mañana se ha reivindicado y ha dicho que es miembro del partido socialista desde hace muchos años pero que nunca ha falsificado un dato ha asegurado en un desayuno informativo este martes tezanos que ha manifestado que como científico social colgaría su chaqueta si falsificar algo y que antes se coge a un mentiroso que aunque quería decir esto porque es interesante la valoración que ha hecho el cís lo que con la gente que yo hablo coincide es que los datos que recoge son útiles y que luego está lo que se llama la cocina y como dice nuestro común amigo sala dice yo los datos del sí lo leo en la sección de gastronomía vale pero yo ahí para empezar el dato de unidas podemos 12,7 por ciento es unidas podemos con yolanda díaz o unidas podemos sin yolanda por ejemplo porque no es lo mismo es decir estamos hablando de una política que es la mejor valorada según las encuestas del cis pero que yo creo que lo que la gente valora su independencia y además que tiene a sus mayores detractores en unidas podemos lo de rajoy tiene cierto sentido me explico mejor de fijó pero lo confundimos todos a lo mejor es una de las razones pero me explico quiere decir esto no deja de estar todavía muy lejos de las elecciones y empieza la campaña pero sí es cierto que ha tenido dos o tres patinazos sonados uno por ejemplo cuando le sacaron lo de que reconocía que cataluña era una nacionalidad sin estado una nación sin estado que son la derecha chirría cuando en el primer de cara a cara que tiene en el senado con el presidente del gobierno sale ciertamente vapuleado y al día siguiente dice no es que no me lo había preparado porque me fui a unas fiestas en salamanca tiene cierto oposición interior desde o sea yolanda no se debe fiar para nada de la presidenta de madrid que ya ha marcado distancias ya ha dicho que a ella ni feijo ni nadie le va a hacer torcer el ruido el rumbo y ha sufrido una campaña de desprestigio en muchos medios con que en el que se le ha tachado de insolvente de tal quiere decir que eso podría reflejar cierto éxito táctico que a lo mejor estratégicamente es un error y puede y se puede ver en el futuro florentino como se come esta cocina yo voy a entrar por lo directo me parece que es toda una mentira una falsedad y además creo que voy a ser convincente si estos datos fueran ciertos el show y mañana mismo que se presenten que adelante las elecciones que adelante las elecciones esa es la mayor la mayor prueba del algodón es lo que pensamos todo de verdad si de verdad tiene un 32 con 7 por cien y esto y un 12 mañana votar le sumas un 12 con 7 por ciento son 30 40 44 45 con 4 por ciento tiene garantizada la mayoría absoluta en consecuencia a qué espera entonces para convocar las elecciones luego yo ahí me quedaría o sea ahora bien enlazaría un poco con lo que dice el amigo javier y diría que feijóo ha estado sometido a una campaña de desprestigio por parte del gobierno no que el gol perdón de los minis ahí voy pero que el propio presidente del gobierno se ha constituido en oposición de la oposición y es el que le desprestigia y que que sanos a través del cis se ha convertido en un ariete a su favor y me parece una vergüenza que esté diciendo públicamente que es que si fuera un científico y cometiera un error o mintiera se tendría que tendrían pero vamos a ver si se ha equivocado todas las veces se ha equivocado yo que no creo que una persona científica y técnica y lista inteligente se equivoque va con mala fe yo de verdad si tuviese la oportunidad le acusaría de ir de mala fe de actuar de mala fe con abuso de poder además y es más yo me plantearía si no está incurriendo en prevaricación no sé si tendrá grado de autoridad o funcionario o de incluso de malversación de fondos públicos porque con el voto con el dinero de todos lo que está haciendo es servir de manera absolutamente servir e impresentable a favor de un solo partido o de una sola tendencia de la de la izquierda me parece absolutamente vergonzoso y ya está bien de que en españa todas las instituciones estén manipuladas ahora mismo viene a cuento y perdón a mí si cierro con ellos los demás los de margalena valerio martena valerio yo he leído por ahí que es una jurista de prestigio jurista de prestigio es una simple licenciada en derecho y lo más que ha hecho es una oposición de gestión es decir del nivel b del cuerpo b del estado no ha escrito libros no ha dado clases no ha trabajado de profesional de la abogacía no no es catedrática no es profesora titular no es nada de dónde viene el prestigio jurídico que estamos en el consejo de estado que es el primer asesor por decirlo así del que se sirve el gobierno es el primer el primer consultor al que acude el nombre por dios no nos gusta a mí por lo menos pero evidentemente en el mundo del periodismo pues también muchos periodistas tienen la camiseta de un partido está pasando algo que no pasaba antes de que hay periodistas deportivos que ahora son del madrid son del barça y que lo defienden bueno y también el periodismo mediáticamente está en esa en esa parte pero ciudadano y persona ha dicho como personas que digan encima de veranos como el señor tezano que está orgulloso y está en todo su derecho de ser afiliado al partido socialista maneje estos datos como acaba de decir florentino esto a la gente no lo pasa por alto no josé maría esto es algo hombre que todas las encuestas han mentido y la única que vale es esta y está la real para mí directamente decir una cosa yo creo que hay que zanos ha resbalado pero mucho primero segundo si de verdad el cis piensa que pedro sánchez tiene el plan para salir de aquí yo me pongo unos manguitos y me voy y un flotador y me voy lo tengo meridiano no pero escucha si de verdad lo que están haciendo es el plan para salir adelante yo me pongo unos manguitos un flotador y me voy nadando porque es que no me queda otra que no me queda ni la balsa de emergencia del barco ni eso entonces a mí me parece que a lo mejor lo que hay que plantearse es que el centro de investigaciones sociológicas tenga una persona que se confiesa parcial en una estadística yo no soy yo no soy de estadística pero hombre me parece que es un error de bulto que alguien que es el presidente del órgano rector de las estadísticas en españa pero ya está cantada se no se defina siento decir por una parte de la muestra porque voy a norte y aparte de que han terminado de que el hijo y algo más es que son encuestas por el primero y abascal y abascal le dejaron escucha las encuestas todo el mundo miente a mí por la calle me pregunta un señor y me dice a usted que le importa eso para empezar yo contestaría con esto lo que me dé la gana o cuando te llaman por teléfono pesadísima también han mentido con cada uno de las personas que hacen la muestra yo no sé si han mentido no han mentido yo no lo puedo decir tampoco puedo decir que si en los organismos del estado en los que están pagados por otros españoles por todos los de todo este elenco y otros muchos más que no están en ese elenco están para está pagado por ahí y están siendo tendenciosos o hacen encuestas sedicentes a lo mejor lo que hay que plantearse es pero esto siempre es que pintan en esos organismos y segundo plantearse cuál es el motivo de fondo para dar determinados resultados carlos muñoz es que yo creo que hay que saber cómo funciona el tema del cis o sea yo estoy totalmente seguro que la encuesta ojo lo que voy a decir porque y me reafirmo con algo que ha dicho javier pero lo es real son los datos por supuestísimo que real ahora dónde voy ahora el tema del cis no es que hayan hecho una muestra de 5.000 personas y de estos resultados el problema del cis es la interpretación que los no funcionarios o sea los que trabajan en el cis puestos a dedo hacen de esos resultados ese es el tema y de decir no pero es que aquí no recoge que a los que hemos preguntado si han dicho que va a ganar me lo invento ciudadanos por poner un caso ridículo no pero es que claro no tenemos en cuenta que es que ese día y entonces se hace la cocina que hablaba javier es ahí donde está el problema en la reinterpretación de unos datos que es lo que ocurre con los datos del resto de las encuestas que dan al pp no una mayoría absoluta pero la suma pp box ya no es que te vayas a los 176 diputados que necesitas es que la suma pp box te vas a 180 185 diputados tranquilamente lo que es ridículo es que salga que el primero y el tercero sea la horquilla de la izquierda cuando todas las encuestas le dan segundos cuartos muy breve javier entonces no tiene sentido tres principios eso sería si todas las demás encuestas fueran objetivas y no estuvieran encargadas por medios de comunicación e incluso por partidos políticos la misma la misma la misma la misma y en andalucía el cis dijo que había empate técnico entre el pp y el psoe y todas las encuestas con un poco y todas esas encuestas que ahora hablamos son las que no daban pie a box en andalucía en las primeras elecciones y se vieron sorprendidas que si partimos de la base de que las encuestas se cocinan todas se cocinan pero no del país dicen una cosa las del mundo dicen otra es decir porque tú dices que este hombre se ha manifestado tendencioso todo lo contrario ha dicho que yo soy del psoe pero eso no me impide ser objetivo como pasa en los muchísimos como pasa a muchísimos profesionales segundo en los resultados en precisamente él se juega su prestigio en los presupuestos y no le tienen en los resultados al final dictarán si las urnas dictarán si esto es real o no y tercero él es muy fuerte decir que prevarica pero ojo que cuando gane el pp el que lleve el cis será puesto por el gobierno del pp que no es una oposición un momentito por favor la parcialidad vamos a buscar la economía nuestros compañeros bueno si vamos a buscar la parcialidad porque hay una fuente que se llama electrocracia es una página web que realiza medias la media de todas las encuestas que se han hecho ellos no mienten simplemente cogen de todos los medios de comunicación sean de de una línea editorial o de otra tracción ellos no hacen la media y cuál es el resultado de toda esa media bueno pues creo que no si tenemos tenemos las imágenes ahí está ese es el promedio pues le da una victoria al partido popular todas las encuestas que se han hecho en 2022 todas las encuestas que se han hecho en 2022 arrojan ese promedio ganaría el partido popular con un 31,9 por ciento el psoe con un 25,2 por ciento box sería la tercera fuerza política con 14,4 la cuarta unidad podemos con 10 por ciento y ya casi en el margen de la desaparición ciudadanos con 1,9 la fuente es electrocracia electrocracia puntocom ahí tienen ese promedio de los sondeos bueno pues bueno ahí florentinos tenemos algo ecuánime no es decir hemos cogido todo y nosotros aquí hemos cocinado a ver bueno bueno yo comience con el todo no no yo voy a ir por parte o no yo voy a ir por también están las de hastington post los de diario punto de los de medios de de izquierda no nos interesa pero que yo no sé lo que y es más lo ignoro es electrocracia tiene en cuenta el universo de cada encuesta no 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 pero que ellos han cuantas nosotros hemos hecho el gráfico de la media del promedio que yo no sé pero que yo no sé si electrócracia pone al mismo nivel una encuesta a 500 personas y otras 5.000 no todas las encuestas todas las encuestas que han comido y lo que dice que la encuesta del diario punto es el de un millón de personas no lo sé que no tampoco tenemos en cuenta si la encuesta que no van y lo invento de ok diario está hecha en majadahonda y la del plural está hecha en un momento en un vídeo están nuestros compañeros de castilla déjame un mentito castilla la mancha express que hace una una labor también de información en toda la comunidad autónoma de castilla la mancha y precisamente hablábamos esta semana esta semana se hablaba de este de este ambiente preelectoral y en castilla la mancha que lo vemos queda poco menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas y el ambiente preelectoral se va notando sobre todo en el político tal vez en estos últimos tiempos siempre lo hemos notado con la famosa y tan nombrada polarización pero ahora y con la cita para votar tal vez se hace más evidente medios como el periódico el mundo destacaban tras el acto del día de la hispanidad celebrado el 12 de octubre como se respiraba el ambiente de popularidad de algunos presidentes autonómicos con garcía paje se ha dicho que llegó a las inmediaciones de la tribuna con media hora de antelación paseo se tomó un café sin recibir ningún reproche y escribe el diario que algunas personas se acercaron a saludarle y hacerse una foto en el próximo examen electoral dice este medio el psoe de paje en castilla la mancha y el de fernández vara en extremadura aspiran a mantenerse con sus mandatos en solitario y son según fuentes del mundo los llamados varones con más posibilidades de repetir como presidentes regionales en la otra parte la de posibles perdedores aragón y valencia también con líderes socialistas estarían en peligro según el mundo por la división existente entre sus colegas de coalición la resolución a todas estas dudas ya saben en mayo del próximo año pues lo dice javier nuestro compañero evidentemente que la resolución no vamos a tener en ocho meses ocho meses aproximadamente josé maría mira ha visto imágenes de del día de la hispanidad celebramos nuestro bracerillo el día 11 y el pasado miércoles fue el día 12 y decía carlos hombres que paje bien 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 respetado de fuerza de fuera no le pitan tú puedes estar a favor o en contra de mil ya no puedes estar ningún problema pero lo que es evidente es que emiliano puede institucionalmente institucionalmente puede ir a madrid pues estamos hablando puede darse un paseo por la castellana y que no le van a evitar ahora bien hizo lo mismo hizo lo mismo el presidente del gobierno no el presidente del gobierno se escondió en el coche le estuvo le hizo esperar lo que dejó el rey y luego dice no venga en el salvo que te voy a llegar tarde es por eso y luego se maría algo corriendo que también le pasa a emiliano también hombre a ver cabrearme como cabrear menos pero el paracaídas hombre es cierto que el presidente del gobierno llegue tarde al desfile en las circunstancias que estamos ahora mismo porque además eso está todo perfectamente medido saben cuando tienen que llegar y tener tres minutos esperando al coche cuando me gusta que se piten porque también se está quitando el acto se está quitando el evento se está quitando el día y luego al final nos quedamos con eso pero es que la gente tiene que habitar no no si la gente tiene que decir la derecha necesita decir lo que pienso que el rey también le hacemos pasar a la familia real y a los ministros y a todo el mundo un maltraco cada palo aguante su venta al rey se la plantea a lo que pisa la buchea y cada uno tiene pero esa gente esa gente que pita en este acto tiene o debería asumir mentalmente su carga de responsabilidad cuando media españa no logra terminar de identificarse con los símbolos nacionales con el ejército con tal si cada vez que hay un ambiente así resulta que al presidente socialista se le pita quiere decir en una fiesta de exaltación de en una fiesta no al presidente del gobierno no se le pitaba a pedro sánchez se le ha pitado en toledo se le ha pitado en jair pero no se le pita solo en el día de la humanidad razón y eso lo está moviendo los españoles aunque se quiera repetir ese mensaje para que se hubiera hecho una práctica higiénica de la cuestión y se hubiera sabido distinguir lo que no me gusta estamos estamos exaltando lo que nos une si estamos exaltando lo que nos une pues sumate de verdad ese espíritu si no te digo que aplaudas pero a la práctica higiénica sin dejar al rey tremendo en el coche yo quería rematar el pensamiento de antes brevemente y digo primero yo creo que todos estamos de acuerdo en que en una democracia para que funcione bien tiene que haber una clara separación de poderes tiene que haber unos contrapesos pero yo simplemente voy a dejar un dato igual que el otro día dije lo de los impuestos hoy voy a ir a lo preciso con el bisturí voy a decir tiene que haber en un estado de derecho unos órganos institucionales que garanticen de alguna manera y den seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de que todo funciona bien y de que se controla y de que existen esos contrapesos sin embargo yo me pregunto vamos a ver instituciones deben ser invadidas y depende y dependientes del gobierno de turno para mí no esté la que esté yo soy partida de estar siempre vigilante del poder lo ostente quien lo ostente o sea ahí soy radical entonces digo el cis nombrado por por el gobierno de turno la fiscalía general de estado nombrado por el gobierno del estudo el tribunal constitucional nombrados por turnos de manera que ahí ya puede haber una compensación de que aunque sea una mayoría socialista llamémosle así o progresista cuando gobierna al contrario a la inversa el caso es que efectivamente porque porque ya nos no son jurídicos políticos que deciden en virtud del caro interés político bien el consejo de estado político puro el órgano de consulta principal del gobierno el tribunal de cuentas también nombrado por el gobierno de turno para señores pero de qué institución nos podemos fiar indra correos claro es que no no por no seguir por no seguir si no 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 es eso es que yo creo que lo que hay que hacer no perdona pero la constitución es importante que lo diga la constitución no se desarrolla a sí misma la constitución se desarrolla a través de las leyes orgánicas y ordinarias y en consecuencia quiero decir que es el poder ejecutivo que domina al legislativo el que lleva los proyectos de ley y se tramitan de conformidad como quiere el presidente de turno porque se van a votar con disciplina de voto y se ibas a ir adelante las leyes tal y cual las presente el gobierno que es el ejecutivo por favor carlos y 30 segundos primero 30 segundos 30 segundos y mejor no venga javier tengo una pregunta el día que pedro sánchez el teatrillo aquí a toledo y demás emiliano garcía págil estaba esperando en la puerta de él del greco le estaba esperando tranquilamente y no le pitaron mi pregunta es siguiendo la argumentación tuya porque a pedro sánchez le abuchearon según se bajó del coche casi escondidas y emiliano porque son distintos los dos son distintas políticas pero no olvides que venía un mitin político por favor me tengo que por favor preguntas que me tengo que ir josé maría venga pregunta simplemente queda para florentina y para javier a ver qué pasa con el maniqueísmo que hay en este país o sea por ejemplo con eso sabes que el jugador que decíamos antes con las encuestas coño es que vamos a empezar a hablar aquí lo que decíamos indra los correos parado y tal el poder judicial por ejemplo qué pasa pero te voy a decir una cosa si lo que estamos hablando aquí lo hace un juez y un fiscal en este país qué pasa según de quién sea sobre todo los fiscales vamos a decir si es verdad o mentiras también está más señores hemos hablado del presidente del cís señores que ha defendido los datos de sus últimas encuestas que dan cuatro puntos de ventaja al peso y por encima del partido popular ha asegurado que hay ciclos ha dicho tezanos de predominio de distintos partidos y que ahora estamos en el largo ciclo de predominio del partido socialista vuelvo a decir una cosa del título absolutamente personal que ustedes seguro no comparten no porque sánchez no adelanta las elecciones arrasaría enseguida la publicidad no se vayan estamos ya en los últimos 16 minutos del del braserillo y tenemos que hablar de algo serio hemos hablado del día de las fuerzas armadas no es el día de la fuerza armada es el día de la hispanidad donde han desfilado a las fuerzas armadas de nuestro país con todo el respeto con todo el cariño de los españoles y sobre todo tenemos que hablar de esa no sé posible amenaza nuclear dicen que está lejana pero puede ser factible enseguida aquí en el bracerillo señores tenemos 11 minutos nada más para desarrollar un tema interesante que da para para mucho muy profundo cuando nos desayunamos cada día en los medios de comunicación una nueva amenaza del presidente ruso vladimir putin pues nos preguntamos qué sabemos y qué no sabemos porque lo que sabemos o no sabemos lo sabrán los líderes y presidentes de cada nación entre otras esas naciones está españa que dice me siempre un que me va a contestar que porque no hace no haría según los datos del cis y manejando esos datos pedro sánchez de elecciones no entramos en debate 30 segundos te doy porque no sé porque no se convoca la elección porque no vamos a parte de que si según vosotros los datos son mentiras y él lo sabe no lo haría pero aparte de eso toca presidir la unión europea en el segundo semestre de 2023 no hay político que tenga la oportunidad de ser presidente de la comunidad de presidir por turno que adelante las elecciones evitando ese periodo en el que su popularidad nacional e internacional puede verse muy probablemente se quede allí y ligue su presidencia europea como presidente del gobierno cuando ya lleguen las elecciones generales y a lo mejor pues eso ya es política es querido allí eso ya es bueno decía españa por cercanía y por formar parte de la otan bueno pues podemos decir que estamos en riesgo porque tenemos una guerra aquí a las puertas el enemigo como aquella película enemigo las puertas ahí está en el otro lado de aquel telón de acero la organización que agrupa un gran número de países la otan pues haya gente que le interesa y mucho ingresar la otra nación amenazada y que está viviendo la invasión rusa es ucrania la que le gustaría estar en la otan pero también hablan los expertos sobre todos los militares que la amenaza nuclear en ucrania es un escenario lejano pero factible sobre todo por los últimos reveses militares que sufre rusia y que utilizaría armamento nuclear si putin se ve amenazado o se ve acorrado por la otan pero claro acabamos de escuchar al presidente norteamericano joe biden decir que si rusia aprieta el botón sería el armagedón nuclear yo creo que este hombre también se ha pasado un poquito vamos a ver 6.000 armas atómicas tiene rusia frente a las 5.500 de eeuu no es fácil utilizar dicen los expertos militares carlos no es fácil utilizar esas armas las armas tácticas y todos los expertos y analistas pues están de acuerdo en que y los militares sobre todo aseguran que la otan está mejor preparada táctica y tecnológicamente para utilizarlas mientras que rusia está mucho más disminuida técnicamente y además consideran que para utilizarlas se necesita protección muy muy pesada muy avanzada incluso hablan de por ejemplo de los propios trajes militares ante todo esto os pregunto a los cuatro que pensáis cada uno de vosotros sobre si debemos preocuparnos ante una hipotética amenaza nuclear en europa lo de putin es marketing desde mi punto de vista no creo que esté en su ánimo lanzar armamento atómico estamos hablando que tiene 6.000 armas y que existen 5.500 no si es que en esas 6.000 sobran 5.900 para cargarte medio planeta o sea por tanto me da igual que tengan 6.000 que la barbaridad es la misma como te estoy diciendo en el mismo momento en el mismo momento en el que la otan está armando a ucrania se está viendo que el resultado está cambiando por completo la la pelea y que está cambiando la batalla por lo tanto no creo que esté en el ánimo no sólo de putin sino espero que de los asesores de putin usar armamento armamento nuclear porque creo que sería un paso que cambiaría efectivamente el rumbo de la historia y que no solamente lo dice biden sino también el propio borril también es cierta una cosa que el periodo de los periodistas y los divulgadores contrarios a rusia han dicho algo que algunos expertos confirman es que el armamento ruso es de la segunda guerra mundial o un poco después es decir que es un armamento rudimentario básico obsoleto obsoleto y vamos que estaba mágica educado también todo dices un poco de marketing sí pero hombre es preocupante pensar que se puede estar dando el mismo escenario que los años 60 rusia contra eeuu cuando decían que van a dar el botón rojo y se acabó el tema eso es muy preocupante pensarlo no creo que se cruce estamos en otra guerra aunque es una guerra caliente pero también estamos en una guerra fría y así yo quisiera hacer una guerra de verdad yo hoy a día de hoy yo si yo quisiera hacer una guerra que no es mi intención que quede claro yo tengo muy claro que una guerra una gran nuclear mueren todos al final una gran solo de vencidos claro sin embargo si yo quiero a dos si yo quiero una gran solo vencido de todos afectados al final porque al final se contagia si yo quiero hacer hoy una guerra verdaderamente lesiva tengo muy claro el método internet si un botón de internet y dejas a un país en la edad media bueno ya está ocurriendo está quitando luz energía en ucrania están yo yo no lo veo posible ya lo dije el otro día y además cité aquí lo de la famosa película marea roja que estuvieron a punto en el submarino de disparar no sé qué vienen siempre las dificultades de quién aprieta el botón cuántos tienen la autoridad para hacerlo por cuántos asesores tienen que pasar quién es el último que del que lo decide etcétera pero es que además hay una cuestión en rusia tiene un serio problema es verdad que casi nunca ha salido derrotado con las reglas tradicionales porque había que pasar el invierno en rusia entonces ni napoleón y hitler ni nadie aguantaba una guerra permanentemente invadiendo rusia pero es no hace falta invadir nadie o sea dicen que mientras no haya dicen los los entendidos en la guerra que mientras la infantería no pone pie en ningún país no sé no se produce la conquista pero es que a lo mejor no se trata de conquista se trata de destrucción entonces hoy día como apuntaba josé maría probablemente si se habla de una guerra y se quiere destruir se destruye pero es que se destruye todo el mundo y la última observación que hago vamos a ver rusia sería rusia sola contra todos se uniría china porque china también aprovecha para invadir taiwán no lo sé pero hay una cuestión muy clara europa puede tiene medios suficientes para defenderse por sí misma con la bomba con las bombas nucleares que tiene en francia y gran bretaña eso está más claro que el agua incluso con israel el momento dado aún no sé si se podría contar con ellos desde abajo les podrían zurrar también pero sería muy difícil que rusia pudiese no ser destruida como ha dicho el ejército como ha dicho este borrell porque también tiene a eeuu entonces es eeuu que tiene misiles intercontinentales para llegar a eeuu cuando tienen paraguas además tienen que recurrir los 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 misiles de rusia un montón de miles de kilómetros y lo pueden destruir con el con el paraguas alto antiatómico que tiene y por tanto la mayor pérdida le va a tener rusia y probablemente las grandes ciudades de rusia por ejemplo san peterburgo que está muy cerca de las fronteras europeas o la propia moscú que estará a tres mil kilómetros a lo mejor de francia es fácilmente destruida una ciudad tan enorme como moscú o como san peterburgo y eso lo tienen que presentar del lado del ganador y en este caso yo no parece que pueda ser cierre respondo a tu pregunta es decir debemos preguntarnos debemos preocupar en españa sí sí totalmente es decir tenemos el precedente de cómo comenzó la primera guerra mundial que fue una guerra que ninguno quería y que se fue liando por él por la suerte de alianzas entrecruzadas que obligaban a los países a apoyarse unos a otros y entrar puede putin perder esta guerra no puede no puede permitir si vosotros creéis que no si putin pierde esta guerra hay que encontrar una salida en la que pueda decidir de decir mereció la pena el esfuerzo a leccionarse el crimen ya la tenía pero lo que sea el amor no dijo ninguna tontería cuando cuando dijo señores y el donbass hubieran votado libremente sin guerra ni nada hubiera sería rusia casi seguro aceptémoslo pero el problema es que si nosotros seguimos y yo voy con ucrania en esta guerra y me emociona como han defendido y tal pero si pretendemos que rusia pierda la guerra rusia apretará pero además tiene fases primero están las bombas termobáricas que no se han usado todavía sólo eeuu ha usado la bomba termobárica en afganistán y es una burrada de bomba es una burrada y rusia tiene y luego tiene los misiles hipersónicos que no hay paraguas que los frene los misiles hipersónicos si tú supones un bombardeo a 3.000 pies y lanzas el misil hipersónico no hay sistema que lo que lo frene es una salvajada pero yo estoy muy preocupado y muy acojonado sobre todo cuando veo que irán que irán de repente se implica que lo niega pero arma que israel se ve como irán entra ahora yo te apoyo que los chinos dicen que no pero que taiwán es decir has hablado de irán y quiero terminar ahí con irán porque hay una mujer que se llama el naz recabi que no sonará para nada josé maría carlos no será no será para nada la última que es una escaladora iraní que compitió sin velo se quitó el velo y además en las imágenes se ve perfectamente que se quita el velo en una competición en según y le han dicho me han llamado carrera dicho vuélvete que vas a entrar en la cárcel en el momento que vengas bueno pues los allegados del mar recabi no han podido contactar con ella desde el pasado domingo parece ser que iba a regresar nadie se fía de un tuit que le han puesto en su boca o dice que haya escrito diciendo que pide perdón porque se le había caído el velo y no es así un medio iraní en el exilio asegura que tras su retorno va a ingresar directamente en prisión y esto está pasando en un país absolutamente tercer mundín tercer mundista del medievo y que encima como dice siempre un apoyaría a rusia escucho a muy pocas mujeres pero cada vez son más las que se van haciendo ese gesto de cortarse también parte de su cabellera de su pelo no porque que eso esté pasando y que mucha gente lo esté silenciando no es normal quédense con el nombre el la recabi no se sabe nada de ella de momento no se sabe nada de ella y no se sabe si volverá a teherán o dice volverá no volverá si vuelve va a tener un mal futuro así que nuestro homenaje para ella se nos ha quedado muchas cosas en el tintero pero con qué titular te vas a ver venga un titular de la actualidad como está ahora mismo hay que muchas cosas muchas pesados por ejemplo a ver que te sugiere ahí sí que te vas a lo que me sugiere un titular pues mira creo que tezano es el gran título que se le puede poner es tezanos dos puntos cuando las encuestas se convirtieron en opiniones un titular el que tú elijas del tema que elijas del que hemos tratado empresarios alarma nuclear guerra del mundo empresarial tendría electoral misión imposible misión imposible ser empresario y aquí el amigo florentino delgado poder judicial que a ver con qué titular te quedas rega yo pediría libertad libertad qué bonito es ella ese periódico no haría falta ni cabecera y con eso nos va a decir como terminamos a ver con qué titular te quedas pones a la jornada yo me quedo con que cuando alguien justifica una guerra porque el enemigo está al servicio de satán hay que preocuparse y mucho pues yo también me quedo un poquito preocupado pero hasta aquí una semana más este bracerillo que encenderemos la próxima con nuestros invitados representantes de las distintas formaciones políticas llegamos al filo al final del programa al filo de la medianoche y también llegamos a un nuevo día con el deseo de siempre que se cuide mucho y que intenten a pesar de todo lo que hemos hablado y las cosas que pasan ser felices y